Tú me dirás, bueno, estás buscando optimismo dentro del desastre, que efectivamente es un desastre, es una guerra, yo no sé cómo se puede calificar esto, es una guerra y tienes que defenderte. Ahora, ¿hay reservas? Y es lo que te digo, yo veo que sí hay, en los propios trabajadores y trabajadoras petroleros, en estructura educativa como la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero, que están haciendo programas novedosos que permiten a los trabajadores y las trabajadoras, superando la escolaridad formal, poder ir formando sus cuadros, que están necesitando para todo lo que es el procesamiento de la industria. Las nuevas formas de asociación estratégica con empresas como las rusas, que también llevarán a formar nuevas, los iraníes, con los rusos mismos, que ya en el aspecto militar seguramente, no lo sabemos, son estratégicos, pero debe haber cantidad de cuadros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que debe estarse formando para el mantenimiento, operación, desarrollo, inclusive, en el área de tecnología relacionada con las armas de guerra. Yo creo que la gran sabiduría del pueblo venezolano, en términos generales, de no entregar el país y de soportar, digamos, en términos como decimos, de soportar la pela, como dicen aquí, las terribles consecuencias de una guerra atroz como las que han desarrollado contra Venezuela, permite construirlo con una base sólida, pero eso lleva tiempo, o sea, la reconstrucción de los países, por ejemplo, de la posguerra, países que eran desarrollados, Francia, Alemania, no se llevó años y no se liberaron. Rodobaldo, mira lo que está pasando, la situación que uno no entiende en otros países como Alemania, Francia, de esa sumisión frente al capital estadounidense. Quedaron sumisiones. O sea, queda uno y dice, bueno, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que creció? O sea, ¿dónde fue ese crecimiento, ese desarrollo que fue? O sea, ¿a dónde? ¿A qué los lleva? No lo entendemos. Nosotros lo pensamos, no entendemos cómo puede haber un pueblo que esté soportando eso sin alzarse, sin levantarse, sin decirlo. Pero en Francia están súper alzados, sobre todo. En Francia, ¿no? En Inglaterra. Porque en los movimientos obreros, tenemos una confianza en que los movimientos obreros salen a la vanguardia, pero el principio de la reacción es sorpresiva. ¿Qué Venezuela se ha soportado? El presidente Nicolás Maduro es un dirigente que se ha ganado la confianza de la población, prueba de que está avanzando, son los ataques cada vez más brutales que hay contra el presidente, de tratar de cuestionar su liderazgo o su capacidad de dirigir estos procesos en condiciones como esta, pues de salarios destruidos, los sistemas de servicio sufriendo las consecuencias de la falta de inversión, etc.